Hola amigos de Autos de Peribramo.com, bienvenidos, hoy estamos acá en el autódromo de Tocantinsipá, vinimos a conocer una de las estrellas de Mazda, estoy con Jorge Wilson, especialista en producto de Mazda en Colombia, y bueno Jorge, el nuevo Mazda MX-5 RF. Bueno, hola César, bienvenidos a todos aquí a la presentación del MX-5 y que mejor escenario que sea un autódromo, el vehículo emblemático, la cuarta generación del MX-5, el que más diversión genera y porque está muy ceñidito a esa filosofía de Mazda que es el Jim Baitai, la conexión entre el hombre y la máquina, pues aquí tienes la máquina, estamos esperando al hombre. Bueno, perfecto, el nuevo Mazda MX-5 versión RF, vamos a contarle todos los detalles. Bueno Jorge, un auto espectacular, háblanos un poco del diseño que tiene el nuevo Mazda MX-5, la cuarta generación, ¿no? Cuarta generación, perfecto, sí, el diseño pues es el diseño codo combinado con el ADN inicial de la primera generación, lo que estamos viendo aquí, entonces la forma como Mazda representa ese pasado con lo que va hacia el futuro, mantiene una toma de aire, una única toma de aire y un frente bastante, bastante bajo, eso es algo que viene del ADN, pero de ahí para allá empieza el diseño codo a mostrar toda su filosofía, eso lo podemos ver con la proyección que tiene con unas luces reducidas en términos de altura, pero vale la pena aclarar, son luces LED, lo cual quiere decir que es una muy buena expansión en términos de iluminación, pero esa luz reducida hace que el frente suba ligeramente y empiece entonces a generarse la primera línea del diseño codo. Esa primera línea es muy distinta a la que estamos viendo o a la que hemos visto en los demás carros, es una línea que empieza abierta, llega a un estrés o a un nivel de estrechamiento, en el que va estrecho, estrecho, estrecho y nuevamente se expande en la zona trasera. Eso lo que busca es una sensación de velocidad que busca inspirar el vehículo, de hecho está inspirada en un kanji japonés que significa velocidad. Estamos viendo los rines de 16 pulgadas para el mercado colombiano. Interesante ver cómo esta versión de techo duro es una versión que se conoce como fastback, y ese fastback lo que hace es tener una caída bastante conectada entre el pilar B y el baúl. Está completamente fluido, algo que tal vez muchos fans no se esperaban de la marca en términos de un techo convertible, un techo duro. Esto que estamos viendo aquí en esta toma tal vez lo vamos a ver mucho mejor después de una vista diagonal, y es esta curva que hay acá. Lo que busca Mazda con esta curva es que cuando veas el vehículo desde un punto diagonal, no veas algo más allá de las ruedas, es decir, lo primero que ves es las ruedas y después la mirada se proyecta en esta misma dirección. Entonces, las ruedas ganan mucho más protagonismo. Bueno, vamos a mostrarles cómo se contrae el techo que muy rápidamente, en solo 13 segundos, el techo duro, el famoso RF, por eso se llama MX-5 RF, se contrae rápidamente. Listo, la apertura del baúl no encontramos, no se ve, no es visible el botón, pero tomemos de referencia la tecnología Skyactiv, el sello, y de aquí bajamos, y aquí vamos a encontrar la apertura del baúl. Muy bien, en este caso, en el baúl podemos acomodar dos maletas, es un biplaza, pues tenemos la posibilidad de acomodar dos maletas de viaje. Algo importante para el MX-5 de techo duro es que al ser convertible, el espacio del techo no toma espacio de baúl. O sea, este es el espacio de baúl, el vehículo descapotado o capotado. Bueno, Jorge, espectacular el nuevo MX-5, ahora háblanos un poco de las tecnologías que trae este vehículo. Claro, dentro de las tecnologías del presente y del futuro, pues seguridad proactiva, lo que nosotros en Mazda llamamos iActiveSense. Tenemos siete tecnologías inmersas en este vehículo, dentro de las que encontramos el monitoreo de las líneas de la carretera, encontramos asistente de arranque en pendiente, encontramos un sistema para monitorear el punto ciego, es un radar que nos está mirando allá atrás y nos pasa un vehículo. También la posibilidad de monitorear si un vehículo viene de manera cruzada y luces que giran de acuerdo con la velocidad y la velocidad del timón para iluminarte las zonas de curvas. Entonces, vean que en la cuarta generación ya hay algo que va hacia el futuro. Y pues bueno, hemos hablado muchas cosas del vehículo, pero realmente el corazón de este vehículo es un corazón dinámico. O sea que lo mejor es entrar y manejarlo, entrar y conducirlo y girar y tomar curva a curva para descubrir esa emoción al conducir. O sea, ¿le recomendamos prueba de manejo? Totalmente. Si así les gustó con la prueba de manejo, realmente es algo que ya no va a haber ninguna duda en por qué este es el vehículo más vendido en la historia de los vehículos convertibles en el mundo. Ingresando al vehículo, encontramos un primer detalle y es justo este que está aquí, la línea que hablábamos afuera, pues se viene y se interpreta en esta misma zona. Y miren que es del color de la carrocería. Claro, es un vehículo descapotado, debe tener completa continuidad lo que tienes afuera con lo que tienes adentro. Desde el punto de vista de Jim by Tide, de la conexión entre el hombro y la máquina, miren lo que sucede acá. Una vez pongo las manos sobre el volante, esta línea se proyecta hacia la parte de la superficie de las ruedas delanteras. Eso con la intención de tener la sensación de tener mando completo sobre qué? La dirección, las ruedas. Ahí está el brazo proyectado. Esa es la unidad hombre-máquina. Muy bien, el diseño interior evoca también la primera generación, es decir, un diseño bastante sobrio, bastante limpio, pero claramente tiene que involucrar lo nuevo y es uno de nuestros pilares de marca, que es Mazda, Mazda Connect, con la pantalla táctil de 7 pulgadas y el botón multicomando. Otras cosas interesantes que podemos ver en el vehículo es la simetría que hay entre todos los controles que están hechos respecto al conductor. Esta es la línea media y de esta línea media podemos ver hacia la izquierda y hacia la derecha una armonía completa. Los controles del centro también evocan la primera generación de este vehículo. Ahora lo voy a encender, espero que podamos coger ese momento de encendido en el que el motor ruge ligeramente y llega a sus velocidades de marcha mínima. Escuchemos cómo el motor hace una entrada simplemente para inspirar a manejar. Y ahí baja en sus condiciones mínimas. Eso es algo también que va de acuerdo con la filosofía de Jim Baita que es invitarte a manejar. Bueno amigos de Autos de Prima.com Hoy tuvimos el nuevo Mazda MX-5 en su versión RF o sea, techo descapotable duro. Recordemos que llega en dos versiones al país. La versión con techo duro negro y cojinería de cuero marrón. Esa va a costar 116 millones de pesos y hay una versión que viene también body color sin el techo negro pero al interior en cojinería negra. Ese va a tener un costo de 113 millones de pesos. Bueno amigos de Autos de Prima.com seguimos acá en el lanzamiento del nuevo Mazda MX-5 y tengo una persona muy especial a mi lado que es el presidente de Mazda de Colombia Fabio Sánchez. Fabio, bueno, muy buenas noticias. Vamos adelante. Top 5, Mazda va muy bien. Muy bien. Estoy muy satisfecho desde el momento de la marca. Realmente llevamos unos tres años en un crecimiento muy interesante pero lo que es más importante es que seguimos cautivando el cariño de los consumidores colombianos y su lealtad que al final es lo que más nos interesa es la lealtad del tema. Ha funcionado muy bien que la operación de haber cerrado la planta se sea y ahora va a convertirse en un importador. Bueno, ese es un capítulo cerrado. La planta hace dos años dejó de funcionar pero desde ese momento lanzamos al mercado colombiano los vehículos de sexta generación con la innovación tecnológica del Skyactiv el diseño codo y desde ese momento la marca atravesa un periodo de consolidación en el mercado colombiano y bueno, unas cifras que la verdad nos tienen muy satisfechos. Ya tenemos prácticamente toda la gama Skyactiv en Colombia. ¿Qué sorpresas podríamos esperar próximamente? Pues mire, Mazda es una marca que está completamente todo el tiempo evolucionando. Ahorita, en este momento junto al lanzamiento del Mazda MX-5 sobra decir o valga decir que es el carro deportivo biplaza más vendido en la historia del automóvil. Se acerca ya al millón o creo que pasó ya al millón de unidades. Estamos introduciendo también en el mercado una novedad dentro del concepto de G-Veutai que es el G-Vectoring un concepto bastante sofisticado que va a aportar al manejo emocionante que es el que le brindamos a nuestros clientes. Bueno, Fabio, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, esperamos vernos en una futura oportunidad. Por favor, esta es su casa, sigan viniendo. Gracias.